Amigos de Fútbol Connect, a mi lado me encuentro con Edgar Guzmán, quien acaba de debutar. Edgar, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, tenés 14 años y ya jugando en la B. Sí, gracias a Dios que se nos ha dado la oportunidad de debutar hoy. Muy bien, comentanos cómo te sentís ya finalizando el partido. Cansado y no agradecido con Dios porque no pudo dar la victoria. Casi no lo vuelcan, pero pudimos mantener la victoria. Bueno, tu debut y se llevan la victoria. ¿A quién va dedicado esto? A toda mi familia, a los que me apoyan. Muy bien, comentanos Edgar, ¿cómo llegaste aquí al club? ¿Dónde jugaste antes? Yo antes jugaba en la escuela de barrio que se llamaba Zabaleta. Y de ahí la escuela se deshizo y hablé con mi papá. Mi papá vino y habló aquí con el profesor Milton Melgar. Y de ahí pude hacer una prueba y gracias a Dios ahí la pasé y hoy estamos acá. Muy bien, ¿qué significa para vos jugar con chicos que son mucho más mayores que vos? Con orgullo, con orgullo, porque desde los 13 ya jugaba en la SU-17. Ah, mira vos, bien. Entonces ya tenés experiencia de jugar con chicos mayores. ¿Qué le decís a todos los jóvenes que de tu edad también sueñan con jugar al fútbol? Y bueno, vos en este momento estás tomando un desafío muy importante. Que sigan esforzando y que perseverando se llegue a todo. Muy bien. Y en comentar no sea Dios. Bueno, aprovecha la cámara para mandar saludos a alguien. Saludos a mi mamá, a mi papá y a Caeli. Muy bien, muchas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros. Solo aquí, en Football Connect.